Mi nombre es Mariana Arceo, soy pentatleta mexicana. El pentatón moderno es una competencia que consta de 5 pruebas muy distintas, que requieren entrenamientos diarios en gimnasio y al aire libre. Para poder ganar, debes demostrar tus habilidades en natación. Esgrima, salto ecuestre, tiro con pistola y carrera a campo travieso. Todo en una misma competencia y con una misma protección solar. Fotoderm Max Aqua Fluido y Fotoderm Max Spray me permiten entrenar de forma segura, previniendo los daños causados por el sol. Que gane la fotoprotección. Conoce más sobre fotoprotección en solarmenterresponsable.com Fotoderm, Máxima protección celular antioxidante. Solarmente responsable. Fond Dios discurso el energético de los septanáticos. Máxima protección